Ahí vamos. Bienvenidos todos a otra edición con Luisa Montúfar y Rachel Silver de Interesante Punto de Vista. Y esta vez la tema es Interesante Punto de Vista con Dinero. Take it away, Luisa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Fernanda Montúfar y les agradezco a todos los que están aquí en este momento y a los que nos verán en el futuro. Y muchas gracias, Rach, por jugar conmigo. ¡Sí, me encanta! ¡Me encanta jugar! ¡Y me encanta a ti! Gracias, Rach, igualmente. ¡Double whammy! ¡Me encanta! Pues, antes de que comencemos de lleno, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Bueno, vamos a bajar barreras. Las personas que no saben qué es bajar barreras, no importa. Solamente pidan bajo mis barreras y las barreras atrás de mis barreras. Podemos cerrar los ojos. Respirar profundamente y bajar nuestras barreras. Y todas las barreras que están atrás de nuestras barreras. Las barreras atrás de nuestras barreras. Estas barreras las más escondidas, que no sabemos ni que existen, pero están ahí. Y bajamos, bajamos nuestras barreras. Más y más y más y más. Y si sentimos que vuelven a subir, las volvemos a bajar. No importa. Las bajamos. Más y más y más. Estamos presentes. Estamos presentes con nuestro cuerpo. Si les parece, pueden tocar un área de su cuerpo. Decir, hola. Hola, cuerpo. Hola. Bajamos más nuestras barreras. Ahora que estamos presentes, nos vamos a expandir. Nos expandimos. Si no sabes qué es expandirte, no importa. Solamente pide a tu energía que se expanda. Y vas a llenar toda la habitación donde estás contigo, con tu energía. Y ves cómo te expandes, te expandes. Ahora, te expandes más y más y más. Y eres tan grande como la casa donde estás, el apartamento donde estás, el edificio donde estás. Y sigues expandiéndote. Y ahora te expandes más y más y más. Mucho más, mucho más. Y eres tan grande que llenas el planeta entero. Eres tú, con el todo, el todo contigo. Ten esa sensación de unicidad. Como las moléculas de toda la Tierra. Tus moléculas se entrelazan. Y ahora nos seguimos expandiendo y salimos al universo. Nos expandimos más y más y más y más y más. Y más allá de los confines del universo. Seguimos expandiéndonos. Ahora, empezamos a jalar energía. Empezamos a jalar energía. De todas partes. Jalamos de nuestra coronía. Para nuestros. Que pasa a través nuestro. Por los pies. De los pies para arriba. De la parte de la parte de enfrente de nosotros que sale por nuestra espalda. De nuestra espalda que sale para enfrente. De los lados. De los brazos. Jalamos, jalamos, jalamos energía. Y más, y jalamos más. Y más, y más, y más, y más, y más. Y más, jalamos energía. Sigue jalando energía. Mira cómo fluye Jalamos energía Y sale Y vuelve a entrar Y ahora Va a ser dinero lo que vamos a jalar Mira Es dinero lo que jalas Jalas dinero de todas partes Así como estabas jalando energía Ahora es dinero Y sigue jalándola y jalándola Y jalándola y jalando El dinero Mira cómo viene de todas partes Puedes permanecer El tiempo que requieras Jalando dinero Y cuando estés listo Abre tus ojos Y podemos comenzar Me encanta Me encanta Me encanta Y quiero saber Qué era la Experiencia de cada persona Yo estuvo Jalando 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 Corriendo de afuera Lo siento Empezó la lluvia Al empezar a jalar Y todas las gotas Encima de la pérgola Hacen mucho Mucho ruido Yo escapé por aquí Pero ¿Cómo es la experiencia Para cada uno de ustedes Los que desean compartir ¿Qué es la diferencia Entre jalar Entre jalar Energía Y jalar dinero Sí A mí también me gustaría Escuchar A ver ¿Quién se anima? ¿Quién nos quiere compartir? Y si no está bien No presión Sí Alguien dijo hola Hola Andrea Pues Súper expansivo Todo Súper Súper expansivo Todo el rato Que jalamos energía Pero cuando empezamos A jalar dinero Como dicen En el money workbook De repente Se hace Se hace difícil Se hace real Y entonces ¿Cómo voy a jalar El objeto? ¿Cómo voy a jalar El billete? ¿Cómo voy a jalar Lo que sea Que dinero Signifique para mí? Entonces Empiezo Como a hacer Interesante Punto de vista Y como a bajar Más las barreras Y a Construir lo sólido Quiero decir Y se facilita Un poco Pero sigue habiendo Como esa carga De lo significativo Correcto Eso es lo que quería Palabra muy interesante Lo del carga Ajá De ver La diferencia Que ustedes Podían sentir Con energía Que es tan fácil ¿No? Y te das cuenta Que la energía Siempre fluye Siempre hay Siempre hay Siempre hay Ahora ¿Cuál es La diferencia Cuando jalas El dinero? Tus puntos De vista Porque el dinero Es A ver Rachel Cuéntanos ¿Qué es el dinero? Es El dinero Es energía Exactamente Como cada Uno De nosotros Pero lo que pasa Es que ponemos Como que Andrea Estaba diciendo Ponemos Tantos puntos De vistas ¿Y qué es un punto De vista? Para los que no Han mirado La grabación Del video Anterior Que hicimos El miércoles Es punto Ahí va el clave Es un punto De vista Un punto Que te ancla A una perspectiva Y Desde este punto Estás Solo creando Limitación Cuando quitas El punto O cuando lo veas Como Es solamente Un interesante Punto de vista Y no estás Obligada A seguir Desde ahí Lo que pasa Es que el punto Disuelve Derrite Abre Y tiene Un espacio De ser Un espacio De posibilidades Un espacio Para elegir Que No puedes Hacer Cuando tienes Un punto De vista Bueno Yo prefiero No estar Aquí tanto Yo voy a Sentarme En el piso Más cómodamente Pero afuera No puedo Ahorita Esto del Punto De vista Es Desde ahí Ya en la palabra Veas que es Una limitación Que no tienes Espacio No tienes Expansión Cuando estás Manteniendo Un punto Y como Andrea mencionó Antes Si es Un billete O Un Moneda O Cualquier Cosa Que es Un Cosa Ya hay Una mentira Enorme Ahí El dinero No es Solamente Incluye Serviente Y no es Solamente Billete Incluye Joyas Y no es Solamente Joyas Incluye Que alguien Te invite A café Y no es Solamente Este Incluye Ropa Linda O Una Casa Fenomenal Y no es Solamente Esto Es Mucho Más De Solamente Lo Físico Que miremos En esta Realidad So Que sabemos Sobre Dinero Y que el Dinero Puede Ser Que si Cuando Soltemos Estos Significativos Estos Puntos De Referencia Que tuvimos En esta Realidad Y de Todos Los Entes Cariñosos Y Cercanos A Nosotros Que con Todo Gusto Ha Compartido Sus Puntos De Vistas Con Nosotros Como Será Si estamos Dispuestos A Crear Nuestra Realidad Con Dinero Que será Posible Cuanto Más Espacio Puede Haber Si Yo soy Una maga Pero miren No tienen Idea Soy la Campeona Mundial Para Crear Parqueos Para Crear Que Parqueos Parking Spot Ah Si Impresionante Y Comencé A jugar Con esto Con las Herramientas Creando Parqueos Estacionamientos ¿No? Si Algo chiquito ¿Cómo? Algo chiquito Si Empecé a jugar Con esto Y me He reído Muchísimo Porque me Han pasado Cosas Realmente Fuera De esta Realidad Con relación A los Parqueos ¿No? Donde vivo Realmente Cuesta Bastante Siempre Ha estado Lleno Cuesta Bastante Encontrar Parqueos Entonces Fue muy Simpático Porque Empecé A agarrar Mucha Práctica Con eso Entonces Me hice La pregunta Ok Si puedo Crear Parqueos ¿Por qué Que tomaría Crear 100 millones De dólares Con total Facilidad Y no solo esto Bueno Una de las cosas De 100 millones De dólares Y esto Quiero decir Porque En este mismo Libro Fenomenal Que mostraste El Cómo Convertirse En dinero Solo Una cosita Rach Un paréntesis Solo Quiero Contar ¿Qué fue Lo que sucedió? Porque fue Cuando empecé A darme cuenta Mi habilidad Mi habilidad Para crear Los parqueos Que lo hice jugando Y me estaba Divirtiendo mucho Cuando llegué Al tema Del dinero Lo que salió Fueron El montón De puntos De vista Los cuales No tenía Para crear Mi parqueo El parqueo El estacionamiento Lo encontraba Con total facilidad Era un juego Cuando ya pone Uno El tema La palabra Dinero Entonces Se empiezan A saltar Todos los puntos De vista Salió De ser Divertido Para ti Salió De ser Un juego Una experiencia Un experimento Así de Ok Vamos a ver Cuanto podemos Divertir Porque había Un presión De Ay tengo esto Que pagar Y tengo el otro Que pagar Y mucho Carga Pues fíjate Que pues Era En mi caso Fue simplemente El hecho De cambiar Como la palabra Como lo hicimos Energía Dinero Era Se creó Un Algo distinto ¿No? Sí Y sí Y son los puntos De vista Que nos hemos comprado Que hemos hecho Nuestros Con relación Al dinero Sí Y con relación Y lo hacemos En montones De diferentes cosas Hablábamos Sobre el Cuerpo Anteriormente Cuántos puntos De vista O cuánto rechazo Tenemos Y no con esto Cuántos de estos Puntos de vista Tenemos con el dinero Y para los que Están Con nosotros Ahora O que van a ver Esto en el futuro Regresan A esta parte De la grabación El parte Del ejercicio Y háganlo Un par de veces O un par de veces Al día O whatever Hasta que Ya no hay Esta programación Porque esto Es solamente Lo que es Es un Punto de vista Que crea Esto de no recibir Cuando es dinero Y empieza A funcionar Como el ser Energético Que realmente Eres Sos un ser Infinito Ser infinito Es energía Espacio Y conciencia No hay solidez Ahí Y si el dinero Es muy similar A ti ¿Qué son Todas estas Barreras Todos estos Obstáculos Todos estos Puntos de vista Para defender En contra O por El dinero Para rechazar El dinero Para odiar El dinero ¿Cuántos puntos De vista Tenemos De Ay no puede Venir fácilmente Como el juego Que hice Con el parqueo Sí ¿Y qué pasa si es fácil? Wow Sí También muchas veces Le damos más Significado Al dinero Que a nosotros mismos Sí Fue muy interesante Y lo veo mucho En Access Cuando comienzas En Access Y miras El tema Del dinero Empieza Mucha gente A tomar muchas Clases Sobre el dinero O Pero a enfocarse Al dinero En sí Yo descubrí Que antes De enfocarme En el dinero Y así como Es el libro De Gary El dinero No es el problema El problema Eres tú Sí Hay que Yo sugeriría Comenzar Con uno Los puntos de vista Que tenemos De recibir Los puntos de vista Que tenemos De nosotros mismos Los puntos de vista Que tenemos Del dinero Antes de empezar Con Enfocarnos Única y exclusivamente En el dinero Sí O cuando Estamos haciendo Del dinero Y todos estos Puntos de vista Alrededor del dinero Como el reto Más grande O la problema O el problema Dicen El problema El problema Tan grande En la vida Que es Insurmountable Que no podemos Sobrepasarlo Y así Tenemos algo Para ocuparnos Ocupar Nuestra mente Nuestro Pensamientos Nuestra ocupación Es resolver Dinero En lugar de Que puedo crear Si uso Toda esta energía Que estoy usando Para otra vez Y otra vez Estar en Miedo Y en frustración Y todo lo demás Que tengo Alrededor del dinero Manteniendo Esta historia Esta trampa Si salgo de esto Si digo Ok es un pensamiento Puedo dejarlo ir No es la única cosa Si es difícil Ok Que tal si fuera fácil Si es Algo que me cuesta Realidad de quien Y que tal Si puedo recibir Dinero Por ser mi Y que más Y no Con que más Puede jugar ahí Cuanto creatividad Puede tener En tu vida Cuando no estas Resolviendo cosas Pero estas creando Eso Justamente eso Iba comentario Ahorita Lo de la creatividad Si no estas En este estado De ansiedad De búsqueda De persecución De ah Entonces Empiezas A crear Y también Si lo pides ¿No? Que energía Espacio Conciencia Podemos ser mi cuerpo Y elección Podemos ser mi cuerpo Hoy Para crear algo Diferente Por ejemplo Sí Entonces Estás en un estado Más armónico También Ay sí Para Para crear Para Entonces Se te vienen Las ideas Donde se te ocurre Este negocio Donde Te acuerdas De tal persona Sabes con quien Hablar Pero si estas En el estado De miedo De ansiedad De persecución No va a estar Ese espacio De creación No estamos Presentes Para aún Ver Que algo Diferente Puede ser Posible Y suceden Cosas Muy interesantes Fue Hace poco Estaba hablando Yo con un amigo Y aquí viene También esto De todo lo contrario De lo que parece ser Y nada De lo contrario De lo que parece ser Él Disfruta mucho Su trabajo Y Su trabajo Es Dar masajes Unas terapias Fabulosas Muy muy buen Masajista Y Más o menos En diciembre Diciembre Me contaba Que estaba llenísimo Tenía cualquier cantidad De clientes Y le empieza A doler su brazo El asunto Es que tiene que cancelar Todos los clientes Él pensó Que era algo momentáneo Y Resulta que no Tuvo que estar En terapia Y a raíz De esto Bueno Él en ese momento Estaba Como Algo molesto Así con la vida De por qué Me está pasando esto A las preguntas Que usualmente En esta realidad Vamos Que no nos sirven Para nada Y Se vio forzado A buscar otro Trabajo Porque No podía dar masajes No iba a poder dar masajes Por un buen tiempo Consigue otro trabajo Y en eso Al poquito tiempo Viene esta situación Que estamos viviendo ahorita Entonces Me dice Él Mira Es increíble Si no me hubiera pasado Todo esto Yo ahorita De verdad No tendría trabajo Y felizmente Porque Le dolió su brazo Se vio obligado A buscar otro trabajo Ahorita está Trabajando desde casa Está seguro Y está teniendo Un ingreso Y esto es No solo Tuvo una conversación Hoy con una amiga Que tenemos en común Que era sobre Todo en la vida Viene con facilidad Soy gloria Y esto es el regalo De estas herramientas Cuando no miremos Desde solo Un punto de vista Si podemos Soltar De este punto de vista Y empezar A ver Wow Hay miles De diferentes maneras De diferentes Ángulos De diferentes Perspectivas Que puedo ver La misma situación ¿Qué es el regalo? ¿Qué es la energía Bella Bajo de esto? Que si no estoy Saltando directamente A la conclusión Y a la decisión Que esto es Mal, 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 mal ¿Qué regalo está ahí? Y es algo tan bonito Que alguien puede empezar mirando Que hay tantos regalos En este universo Y que la conciencia Respaldanos No va a permitirnos A caer Si estamos eligiendo A ser más conscientes Y esto es algo tan bonito Con el dinero también Funcionamos en un mundo De pide Y te dará Y la mayoría de nosotros Mis identificamos Y mis aplicamos El pide Y no simplemente pedimos Pero tratamos Hacer todo el trabajo Del universo Y entrar en el cómo Pero me diga Porque You know Cómo va a aparecer Y cómo va a llegar Y de quién Y qué es la manera correcta Y si no viene así Ah, el dinero es sucio Y yo no puedo tocarlo ¿Quién dice? ¿Quién puso Todos estos reglamientos Sobre el dinero? So Las historias de quién Las mentiras de quién Los puntos de vista De quién Estamos viviendo Defendiendo Para rechazar La facilidad La gozo Y la gloria En la vida Y cómo será Si paremos de rechazar Y empezamos a ver Ok Universo No voy a rogar No voy a Ay pobre yo Pero voy a simplemente pedir Yo no sé Cómo va a venir Directamente Ni me importa Pero estoy dispuesta A tener Y tener facilidad Gozo Y gloria Con el dinero Ahora Y para siempre So muéstrame Universo ¿Qué tomaría Ser En tal Permiso De mí Y en tal Permiso Del dinero Que puedo permitir Que todo fluye Con facilidad Gozo Y gloria En mi vida Sí Sí Así es Rachel Y hay algo bien interesante Y que lo ves ahorita En esta situación Que estamos viviendo ahora ¿No? Hay personas Por ejemplo Que estudiaron Que se yo Ingeniería Por ejemplo Son ingenieros civiles ¿No? Y Ok Que dicen Bueno ok Si yo no encuentro Un trabajo Como ingeniero civil Digamos Se encierran Yo estudié esto Y pasé muchos años Estudiando esto Y esto es lo que aprendí Entonces yo tengo Que ganar dinero Haciendo esto Pum Sí Esta situación Que nos está llevando Ahorita Si ustedes se dan cuenta ¿Cuánta gente Está reinventándose? ¿Cuánta gente Está encontrando Probablemente Algo divertido Algo que le gustó Y que está generando Dinero Y se está divirtiendo Y esa parte Es muy importante El dinero Sigue el gozo Si tú vas A tu El dinero Sigue el gozo Gracias No es al revés Entonces por ejemplo Si tú estás haciendo Algo Que te da dinero O algo que Vas a trabajar Pero no te gusta ¿Será Que va a llegar Con facilidad El dinero? ¿Será que te está funcionando? Probablemente no Entonces Este como De ir descubriendo ¿No? ¿Qué es lo que me gusta? Y usualmente No le damos valor A lo que Nosotros podemos hacer Con facilidad Pensamos Que no tiene ningún valor Porque lo hacemos Tan fácil Y quizá Ahí Justamente ahí Es donde está Oh Puedo hacer esto Que me divierte mucho Y ganar dinero A través de esto Y esto es donde El regalo Del interesante Punto de vista Es algo tan fenomenal Porque cuántos juicios Hay en Esto es demasiado fácil Todo el mundo Puede hacerlo Hay no puede ser Que tiene valor Para alguien ¿Really? ¿Qué tal si Simplemente Sientes con este Escribes quizás ¿Qué son mis puntos De vista Alrededor del dinero? Y recuerda también Que la mayoría De cosas Que estás Defendiendo Por o en contra De No son Tuyas Son mentiras O historias O experiencias De alguien más Y ellos Con todo el cariño Del universo Lo vendieron a ti Como el sagrado Verdad Y no es Lo que es verdadero Para ti Es ligero Es expansivo Es gozoso Y te respiras Así de ¿Cuándo es tu verdad? Si piensas Sobre dinero Y no estás En expansión En este Relajación Hay puntos de vista Que no Son tuyos Cada vez Que estás contraído No es tuyo Es una mentira Imagínese La cantidad De fuerza De dolor Del sufrimiento De todo Por la sangre Y las lágrimas Y el sudor Ahí de ¿Qué es esta realidad? Dices Algo tan valioso Pero estás Haciendo Todo esto Sobre algo Que ni tiene Que ver Contigo So ¿Cómo será Si empiezas A ver Qué son Mis puntos de vista Alrededor de dinero? ¿Qué son Mis puntos de vista Alrededor de facilidad? ¿Qué son mis puntos de vista? Sobre facilidad Con dinero Y empieza a escribir Ya siéntate Con su cerveza Con su corona O cualquier otra Y no Bebida que eliges No importa Y empieza a escribir ¿Qué son mis puntos de vista? Y Véalos A veces A veces No sé Si alguien más Es un padre aquí O madre O whatever Pero a veces Puede escuchar Aún su papá O su mamá Saliendo de su boca De varios puntos de vista Ok ¿Cuánto de estos Vas a ver Saliendo Esto era de mi abuela? Esto era de mi vecino Esto me dan En las noticias Y aún no importa De quién Pero es divertido A veces ver Esto es esta persona No tiene nada Que ver conmigo Y es tan divertido A sacarlo Y ver Wow Wow Estuvo defendiendo Con toda la energía Del mundo Estuvo defendiendo Algo Que no era tuyo Nada que ver So El interesante Y puedes ver Tu lista Y decir Wow Interesante Punto de vista Que tengo Este punto de vista Que estuvo defendiendo Este punto de vista Wow Interesante Punto de vista Que tuvo Este punto de vista ¿Cuánto Más espacio Puedo tener Aquí Sin este Punto de vista Wow Y yo no sé Cómo es En tu mundo Pero Mi cabeza Acaba de como Abrir Esto Interesante Punto de vista Que tengo Este punto de vista Y ya no estás Amarrado A defender Esta realidad Que está muriendo En nuestro alrededor Yo sé Parece tan real Y todo Pero Es nuevo Tiempo De reiniciar Para todos nosotros Si estamos Dispuestos Y soltar De estos puntos De vista Que estuvimos Defendiendo ¿Sabes qué? Solo una cosita Rach ¿Sabes qué me parece A mí también Interesante Que Por ejemplo Muchas veces Cuando queremos Hacer estos cambios En esta realidad Muchas personas Tienen el interesante Punto de vista Que tiene que ser Difícil Doloroso Para darte Tener este cambio ¿No? Sí Y como el mismo Mantra lo dice Todo Viene a mí Con facilidad Gozo Y gloria Entonces puede ser algo Como Ah ok Tengo este Este punto de vista Ah Interesante punto de vista Que tengo este punto de vista Aplicar la herramienta Y pedir Ser esta facilidad De Que se vaya De que De soltarla Y de permitir Algo diferente Yo conozco un señor Que Me dijo Hacía varios años Que Él no quiso Yo conozco más De solo un señor Así Pero Ambos Han creado La misma limitación Y era muy interesante Para mí Para todos Que están mirando Esto ahora En el futuro La clase de barras De Access Consciousness Es clase de un día Donde recibes Un montón De herramientas Específicamente Las barras Pero también La mantra También otras Herramientas Y te invite A otro Tipo de espacio Para funcionar En el mundo La clase Hacía varios Cuando yo empecé Eran 200 dólares Ahora es 350 dólares Etcétera Pero En este tiempo Cuando yo empecé Esta persona Me dijo Esta clase Es demasiado cara Para clase De un día Yo dijo Ok Está interesante Punto de vista No compré Su realidad Yo dije Vas a elegirlo Cuando vas a elegirlo La misma persona Ha Gastado dinero En otras cosas Que dijo Que va a Contribuir A su vida Pero no sé Cuánto han Contribuido O no Esto Cada uno Tiene su Su experiencias Etcétera Pero mira Lo tomó Esto era En 2013 Que me dijo Esto Ahora es 2020 Aún si puso Si tuve Elección Yo voy A elegir Esta clase Me funciona Para mí Pudo apartar 5 dólares Al mes 5 dólares Al semana Whatever Y en poco Tiempo Si elige Algo No hay Este concepto De Ay No puedo Porque esto Es demasiado Caro Es un Pensamiento De un Valor Que él Ya daba A la clase O a él Mismo Y lo que puede Tener o recibir O que no puede Tener y recibir Y mira La diferencia Entre Elegir Que el dinero Elige tu vida Y este pensamiento De Ay yo no lo tengo En este momento Y por supuesto No puedo Tener esto O ¿Qué puedo Ser y hacer Diferente Para elegir Esta misma Cosa Misma cosa Para mi vida Me encanta Tener la clase De varas Yo voy a tener Universo Muéstrame Quizás Alguien Le va a regalar La clase Y no Quizás Su mamá Va a dar Dinero Para esto Quizás Y no Va a guardar En una Sobre Esto es Mi clase Para mí Pero va Va a empezar Haciendo Un movimiento Y esto es Cuando estás En interesante Punto de vista Estás Imparable Porque no va De dirección De cómo Decidiste Va de interesante Punto de vista Sopréndame ¿Cuál Elección Puedo Hacer Ahora Para divertirme Más Gozando Tener Dinero Ahora Y en el futuro Y si no hay Ningún Separación Entre lo que Deseo En mi vida Y que no Deseo En mi vida ¿Cuánto Más Puedo Recibir Y elegir? Y es Energía Muy diferente De cortar Las posibilidades De una vez Diciendo Bueno Yo no tengo Yo no voy a elegir Y una de las Cosas que nos Recomiendan En Access Es Abrir tu cuenta Bancaria Para honrarte A ti 10% De cualquier Cantidad De dinero Que te entre De lo que sea ¿No? Ponerlo ahí Y no utilizarlo Para nada Es para honrarte A ti Y va a ser El primer pago Que vas a hacer Cuando te entre Dinero Es a ti mismo Luego Tener Una cantidad De dinero Una billetera Que usualmente Tendría alguien Que tiene Mucha plata Tampoco es Para gastarla Es para entrar En esa energía ¿No? En la energía De Del tener ¿Verdad? Y la otra cosa Que veo yo es ¿Cuánto En los billones Los más allá Cuando ¿Cómo te vas A los más allá De ¡Ah! Cuando miras El precio de algo ¿No? ¡Ah! Y entonces Hacer la pregunta ¿Qué tomaría? ¿Qué tomaría Con total facilidad Poder crear Tener El dinero Para comprar Esto A qué o lo otro ¿No? Y nos pasa mucho Con las clases De Access Y yo les digo Gary nos hizo La pregunta En el En el Entrenamiento De Facilitadores Certificados Si había Alguna persona Ahí Si no Pagaría Más Por Las clases Por todo El conocimiento Por todo Lo que hemos Recibido Y yo creo Que sí Todos Todos Dijimos Sí Sí Pero obviamente Hay que usar Las herramientas Y también mucho Veo yo Es cuando Estás con esto De El recibir ¿No? Cuando No Es que yo No merezco No No merezco Tener Tanta cantidad De plata O no sé Si les ha pasado Que empiezan a generar Hasta cierto punto Y después De esa cantidad Ya no Ya no hay más O les entra Y así como les entra Les sale Y al final No hay nada Y por eso También es El estar consciente El estar presente En tu vida Con la energía De ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que vas a crear? El cómo Es estar atento Atento a recibir Es El cómo No importa Ese se encarga Del universo Hay alguien Que tenga Alguna pregunta Hay que permitirlo Hay que permitirlo Que viene Hay un comento Aquí Que me Me encanta Compartir Porque tiene mucho Que ver Con interesante Punto de vista Dice Para mí Cuando hablan Personas Que hablan inglés O viven Fuera de mi país En dólares O euros O yen Digo que no Es mucho Más cuando Me ubico En mi país Digo es caro Interesante Punto de vista Que mi país Es pobre Me encanta Este comentario Porque de ahí Porque de ahí Podemos ver El regalo De interesante Punto de vista Cuando tenemos Un punto de vista Así Una alineación Y en acuerdo O en resistencia O en resistencia Y reacción Rechazo A algo Estamos Solidificándolo So si decimos Ay pero en mi país Somos pobres O en este país Sufrimos O no podemos Pagar No 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 Lo que pasa Es que Estamos Haciendo Esto Tan fuerte Que ni las personas En el país Pueden elegir Algo Diferente Comprábamos Y Como Raz dice En el libro Cómo convertirse En dinero Lo pusimos A un Empaque Con un mono Encima Y lo llevábamos A la casa Y ahora Esta persona Con quien Estuvimos en alineación En acuerdo No puede cambiar Nosotros No podemos Cambiar Porque lo hemos Solidificado El Alineación Solidifica Cualquier cosa Y no importa Si estás en el lado Positivo El lado Lado negativo De la polaridad Estás Solidificando Y cómo salgas De la solidificación De ser En permisión Que es Interesante Punto de vista So Si deseas Abrir Más posibilidades Aún en su país Aún en su propia vida Interesante Punto de vista Que tengo Este punto De vista Si tú Estás Rechazando Precios En dólares Tú puedes Recibir Dólares No puedes Recibir Nada Que no Coincide Con sus Puntos De vista Si tienes Punto de vista Que algo Es caro Tú puedes Recibir Algo Que es Caro No No Eso es otra cosa Que me parece Muy bonita Lo que no estás Dispuesto a dar No estás Dispuesto a recibir Sí Y no estás Dispuesta a ser Así es ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Algo Que nos Quieran Compartir Ingrid Escribió Es increíble Como fluyen Las cosas Cuando dejamos De querer Controlar El cómo Tiene que llegar El dinero Y hacemos Preguntas Bajamos barreras Y nos Permitimos Recibir Es impresionante Sí El universo Puede Sorprendernos Y no es Que no Hacemos Nada Esto Es un Mis Identificación Y mis Aplicación Que solo Hay que Sentarnos En el piso El sofá O whatever Y decir Interesante Punto de vista Que tengo Este punto de vista Toda la vida Viene a mí Con facilidad ¿Dónde están Mis monedas? No No es así Estamos viviendo En un universo De experiencias De acción Hay que actuar Para recibir Sí Y la otra cosa Alguien escribió La palabra Gastar dinero Como que No lo Ahí El merecer Mereces Aire Solo Respires Es igual Con dinero Mereces Dinero No Eliges Dinero Cuanto Dinero No estás Eligiendo A tener Cuanto Elegancia En la vida No estás Dispuesta A tener Cuanto Historias Están En tu vida Sobre Esto es Para Estas Personas Pero no Es permitido Para mí Para mí Todo lo que Esto es Lo destruyen Y descrean Lo por favor Sí O acertado Equivocado Bueno Malo Todo Nueve Chicos Y más Allá Y gastar Es gastar O invertir En ti ¿Qué tal Si preguntas Las cosas Los cursos Los libros La ropa Aún la botella Del ketchup En el supermercado Si te va a contribuir Vas a contribuir A mi vida Si no es Esta botella De ketchup Quizás Es el Décimo Ahí En la línea No compras Nada Que no será Una contribución A tu vida Si no es Contribuyente No es Para ti Igual Con la Punto De vista Porque no es Solo Cosas Físicos Si no es Algo Que te Contribuye A la vida De ti ¿Por qué Lo tienes Ahí? Quítalo Si es punto De vista O si es Ropa Que ya no Te contribuye O cosas En la casa Que ya No es Algo Que te Llena De esta Quítalos ¿Para qué Solo Hacer ¿Cómo se dice En español Hording? No sé No sé ¿Qué es eso Rachel? Hording Agarrar Y montonar Acumular Acumular Sí Y hay gente Que acumulan Cosas O solo Gastan Por distraerse Con el acto De comprar Pero qué tal Si nunca Gastamos Y solo Invertimos ¿Qué Será Contribución Para mi vida? Para mi cuerpo Para Todas las Creaciones Que puedo Divertir Con ellos En la vida La otra pregunta Es ¿Me vas a dar Dinero? Esa es la otra Cuando le preguntas ¿Me vas a dar Dinero? ¿Me vas a hacer Dinero? Esto es la Contribución Si algo Exactamente Sí Y no es Y no es Realmente El dinero En sí Tienes esta Blusa Que la viste Y le preguntaste Y te dijo Que sí Y cuando te la pones Es Aquella energía Que invita Invita A más En tu vida Voy a contar Los que conocen Dane Por ejemplo O Brendan Y miran Estos Trajes Fenomenales O las Blusas De Gary Holy Wow De seda Y con Todos los Diseños Son Fenomenales Y Úsanlos Porque Son Contribuyentes A la vida De ellos Y Suben Los juicios De lo Demás Si ellos No tienen Barreras A los juicios De lo Demás Cuando alguien Juzga Este traje Que tienen Guess what Ellos reciben Más Dinero No tienen Barreras Ay que no me Juzgan No 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 Ellos no viven Así Dicen Juzganme Juzganme Mucho Con todos Estos juicios Voy a recibir Aún más Aún más Están dispuestos A recibir Todo Y cada juicio Que recibes Sin alineación De ninguna forma Ni positiva Ni negativa Recibes Cinco mil dólares En su cuenta En cualquier manera Que deseas verlo Es cuenta energética Que Que convierte A tu cuenta De vida Actualizada Sí A ver Mira Dice Dice Ángela Que subas un audio Con el Con el Juzganme Mucho Serían varios Serían varios Ángeles Tengo algo En YouTube O algo Porque esto era Era Algo que salió Cuando mi esposo Estaba visitando A su papá Y su papá Era un juzgador Fenomenal Un campeón De juzgar Todo el mundo Y mi esposo Estaba Evitando Los juicios En lugar De Subir el volumen Cuando alguien Estaba juzgándolo So Yo lo canté Esto por Whatsapp Solo estuvo Gozando Con esto Por divertir Porque Yo soy una Funciona en inglés Más de español Facilitator Yo río De cosas Y esto es Una de mis maneras Es hacerlo Por canción Pero salió De ahí Y La invitación Con todo esto Es a jugar Y a no tomar Nada en serio Esta vida Es una experiencia Un regalo Una Fenomenancia Para experimentar Lo más que reímos De nosotros De dinero De todo el mundo De todo lo que está A nuestro alrededor Lo más que Todo Puede Tener Esta fluidez De movimiento Incluso el dinero Lo llaman Currency Flujos No es Porque Podemos tener Movimiento Y el movimiento Cuando hay risa No barreras No conclusiones No decisiones ¿Qué más Es posible? ¿Y cómo Pueden mejorar Esto? Y es que Estamos tan Acostumbrados A ver Todo este tema Tan pesado Tan denso Tan serio Lo hacemos Lo hacemos real Así es Bastante Bastante real Sí ¿Qué más allá De esta realidad Sabemos Y podemos Contribuir Y recibir La contribución De Las moléculas Los elementales Todos los seres Que están En nuestro Alrededor Si estamos Parando De construir Barreras Entre nosotros Y el mundo ¿Cuánto más Podemos Recibir Y cuánto Contribución Podemos Ser Y recibir Y qué Cambiará En el mundo Cuando estamos Expuestos A ser Fluir Así ¿Alguien Ángel? No ¿Alguien Alguien Levantó su mano Rache? Adriana ¡Hi! Bienvenida Hola Hola Adriana ¿Puedes Explicar Un poquito Más Rache Cómo es Eso De subir El volumen Te cuento Yo Leí Tantos Chats Un reto De 60 Días Que Propusieron Por ahí De Qué Espacio Conciencia Podemos Ser Mi Cuerpo Y Yo Para Tener Más Dinero Que Dios Y Por Toda La Eternidad Era Algo Más O Menos Así ¿No? Y La Primera Vez Que Yo Lo Escribí En Mi Muro Me Entran Cualquier Cantidad De puntos De vista Y juicio Porque Yo decía Bueno Tengo una tía Religiosa Cuando Vea Que Voy A Recibir Más Dinero Que Dios Dios Mío Pregunta Ella Si Dios Tiene Algún Límite Entonces Pero Eso Me Pero Ese Ese Punto De Vista Tuyo O Esa Forma De Enfocarlo Del Juicio Y De Cantar Puedes Explicar Un Poquito Más Sí Sí Rachel Antes Dice Que Tú Contestes La La Pregunta De Ella Yo Solamente Le Quiero Contar Una Pequeña Historia Adriana Estábamos Recibiendo Estaba Hace Unos Años Recibiendo Fundamento Con Rachel Rachel Nos Estaba Dando El Fundamento A Nosotros Y Hay Una Palabra Aquí En Guatemala Que Es Muy Yo Usualmente No La Digo ¿Verdad? Y Yo He Tenido Muchos Puntos De Vista Con Esa Palabra En Otros Países Pues No Tal vez No Tienen Ningún Significado ¿No? El Asunto Es Que Bueno La Palabra Es Pusa Entonces La Dije Fue Muy Simpático Porque Entonces Estaba Rachel Dándonos El Fundamento Cuando No sé Sale La Palabra Y Éramos Sólo Mujeres Y Nosotras ¿Verdad? No Es que Esa Palabra No Se Dice Rachel Y Todavía La Digo Yo Esa Palabra No La Digas Como Se Dice En Español Pussy Así Es Una De Mis Favoritas Cosas A Decir Y Estuvo Muy Juzgada Es Decir Joyful Possibilities Tengo Un Clase Que Hago De Joyful Possibilities So Any particular way Entonces Te digo Yo le dije Pero hasta En secreto Creo yo Y no se Dice Luisa No se Dice Rachel No se Dice No la Digas Mira Hemos Creado Fusa Monster Ella Ha Empezado A gritar Y a gritar La palabra Y desde Entonces Mira En sus Zooms Salía La palabra Mira Es que Fue 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 Ahí Le está Subiendo El Volumen ¿Por Qué? Porque Mira Tantos Juicios Que Tenemos Nosotros Con Esa Palabra Entonces ¿Qué Fue Ella Te Push The Buttons Para Que Vengan Todos Esos Juicios ¿Sabes? Y Quiera que No Es Es Liberador Vale Este es un Ejemplo Que te doy Que es muy Divertido Porque Aparte De eso Te ríes Nos reímos Al día De hoy Nos reímos Mucho Por esto Y te digo Le pusimos Se puso Monstra Porque Para Todo Es Para Todo Nos Saca La Palabra De ser Significativo Así es Eso es Y Si estás Dispuesta Y Obviamente Si tu tía Es muy Religiosa Puede Hablar Con ella Pero ¿Qué Puede Recibir Ella? Y Ir Con tu Cabeza En contra La Pared Pero Si sabes Tú Puedes D Ay Tienes Razón Mi tía Linda O Simplemente Decir Sabe Que Dios Es tan La Energía Del Dios Es tan Inconcibible Y tan Expansivo Y tan Sin fin Que Ay Qué Invitación Para que El dinero Llega A mí En Manera Así Y Y no Hay Nada Para Pelear En contra De La mayoría De Gente Que Van A Juzgarte No Tiene Nada Que Ver Contigo Ok Van De Las Limitaciones De Las Autolimitaciones Que Tienen Ellos No Si Mira El Mano Así Ok Si Mira Si Alguien Está Poniendo Un Dedo Hacia Ti Cuántos Dedos Tienen Hacia Ellos Mismos Ok El Juicio No Es Real Es El Punto De Vista De Alguien Que Ellos Simplemente No Están Dispuestos A Ser Interesante Puntos De Vistas Sobre Este Mismo Punto De Vistas O Están Defendiéndolo Ay Que Malo Decir Algo Así Oh Como Puedes Y Si Tú Lo Veas Y Dices Gracias Por Esta Energía Que Estás Dirigiendo Hacia A Mí En Lugar De Ay Me Daña Sigue Fertilizándome Baby Sigue Viniendo Ya No Tiene La Misma Significativo Es El Significado Que Damos A Algo Que Defina Cómo Puede Funcionar Para Nosotros O En Contra De Nosotros Y Y Impresionante Si Lo Hacemos Algo Ay Esto No Hacemos No Decimos Ay Qué Mal Es Mal Pero Si Es Wow Gracias Gracias Por Tu Punto De Vista Gracias Gracias Como Fertilizante Esto Es Subir El Volumen Nunca Parar De Ser Y No No Permite Que La Que Que La Otra Persona Elige Tu Vida Para Ti Tú Eliges Lo Que Funciona Para Ti No En Contra De Nadie Más Pero Incluyéndote En Su Vida Y Cuando Tú Estás Gozando Más Sin Defender Nada Sin Pelear No Importa Ellos Pueden Gozar De Su Punto De Vista Hasta Que Eligen Algo Diferente No Hay Que Educar A Nadie Si Ellos No Desean Lo No Es Nuestro Propósito De Vida Educar A Lo Demás Nuestro Propósito De Vida Es El Gozo Del Ser That's Our Job The Joy Of Being Si Estamos Dispuestos A Gozar Vivir Para Que Pelear Que Es El Punto De Todo Este Sufrimiento Y Todo Lo Demás Es Otro Sabor Que Alguien Pero No Es El Único Podemos Gozar Del Sufrimiento También Hay Mucha Gente Que Desfrutan De Su Trama Y Drama Pero No Es Obligatorio Es Elección Gracias Porque No había Visto Lo De La Energía Como El Abono Como Porque Claro La Energía No Tiene Punto De Vista Ahora Si Entiendo Porque Él Decía Juicios A mí Que Son Cinco Mil Ahora Si Lo Juzgame Mucho Cuanto Más Juicios Pueden Mandar Hacia Mí Y Disfruta La Vida No Estamos Aquí Para Sufrir Lo Siento Yo Sé Que En Esta Realidad Sí Pero ¿Qué Sabemos Más Allá De Esta Realidad ¿Qué Más Es Posible Alguna Otra Pregunta No Ok Gracias Por Estar Aquí Luisa Conmigo Me Encanto A ti Muchas Gracias Y Gracias a Todos Que Están Aquí Y Preguntando Compartiendo Etcétera Es Es Fenomenal Y ¿Cómo Será Si Estamos Dispuestos A Funcionar Y A Jugar Ok A veces Es Es Más Como Ejercicio De Hoy Necesito Decirlo En La Manera Correcta Bullshit No Hay Correcto No Hay Incorrecto Es Solo Experimento Y Experiencia So Experimentan Wow Ok Esto Era un Punto De Vista Que Salió De Mi Boca Wow Que Lindo Este Punto De Vista Huele Mal Este Punto De Vista Es Solo Un Interesante Punto De Vista No Estoy Obligada A Seguir Elegiéndolo Tengo Otros Diez Segundos De Vida Ahora Donde Puedo Elegir Lo Que Funciona Para M Gracias Rachel Gracias Lugisa Gracias 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 Y Cuando Es Nuestro Próxima Interesante Punto De Vista Con El Mundo Será El 20 Del Mes 20 No Si No Recuerdo Cual Fecha Sale En Cinco Días Es Miércoles 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 20 Mismo Tiempo Mismo Zoom Los Que Están En El Zoom Con Nosotros Miércoles Próximo Semana Muchas Muchas Gracias Besos Gracias Chao Chao Gracias